... Bazaam... ¿Llanzos el lunes que viene? Que olajera No estoy comiendo. Que pedo. No estoy comiendo nada. Era una bolsa con fruta seca. No. Besos. Porque alguien. No es la acción. No. 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 Este juego no es de miedos, de agilidad. Si te vienes a hacer loco, tenes un escopetazo. Bien, ya. Te lo digo yo. Ruso. Cuidado. Se la peca. ¿Ves como te salvo? ¿Ves como te salvo? Por irte sola, niña. ¿Cuando vas a aprender a irte sola? A no irte sola. ¿Ven a las putas capetas, Uru? ¿Ven a las putas capetas, Uru? ¿Qué? ¿Qué hay gente? ¿No? Ven aquí No mate esto Ven, correle Deja los hongos No mate eso Y esto No mate primero eso No mate No mate Se miren vivo 5 No te miren No te miren Espera, espera Deja, deja Deja No te miren No mate Bueno Ya muere este ladoso No manches No se morir, menso No Necesitamos una campfire o algo No Vamos Uy, estamos de lejos No me sé No manches, se ya Tenían la mira, menso Y te voy a hacer el disparo Ahí sí Es neta que usan eso No manches, gotos menso No 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 ¿Tienen escudos? Tienes para curarte Que onda cuando seas destruyendo dos picasos Y tu el loot de ese vato o que? Vente vamos por aca atras No se se los fueran ya Recall de este? Uy ten cuidado vamonos Vamos para arriba vente Vente vamos para arriba Vente vamos para arriba Vente vamos para arriba ¿Te acaises? Vente vamos para arriba No tengo que confiar ni nada, eh. ¿Estás arriba? Uy, quédate arriba, quédate arriba, quédate arriba. Ok... Bueno, vente para abajo si quieres. Dime que tienes vendas o algo. No, acá tengo una venda. Uy, no exactamente. No sé si llaman babosos o no sé. Vente, vamos a llegarles de una vez. Vienen para arriba, vienen, vienen para el aire, vienen para el aire. Bueno. Le quité todo el escudo. Ya no me hace 90 de vida. Niña, ¿qué tiene? Nunca digo nada de ti. Siempre tú te quejas sola. ¿Pena? ¿Por qué? No manches, niña. ¿Nos llegaron, nos llegaron, nos llegaron? Definizó, no circumventudia. Si. Taba que estén. Agath BCT. Bienvenidos... Hostia, que me mata Hostia, que me mata